Yo me fui para el Congo con mi suegro y mi suegra También llevé a mi negra al ser una excursión Había una tribu de indios que comían carne humana A todos nos cogieron y oiga lo que pasó Mi suegra que era gorda la cogieron primero Le quitaron la ropa y cruda se la comieron El cacique Mocorongo que era el macomelón Dedicó a mi suegro, a usted lo como yo Lo cogió de una mano y lo desvistió Mi suegro era muy flaco pero así se lo comió Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra ¡Ay hombre! ¡Y esto era una gozadera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye que rico! El jefe Pluma Blanca hermano de Mocorongo Dijo yo esta negra me la como el mondongo Le quito los calzados, la bata y la peluca Ahí mismo fue sacando dos papas y una yuca Que San Cocho tan bueno me provocó comer Pero si no me vuelo me comen a mi también Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra ¡Pero que rico! ¡Ay! Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra ¡Oye! 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 Cacique Mocorongo no te comas a mi negra Cacique Mocorongo no te comas a mi negra